qué tal soy amigos como están bienvenidos al canal una vez más a un nuevo videito de Dauntless el día de hoy vamos a hacer una guía súper rápida y la verdad también como muy dirigida a principiantes porque no les ha pasado que están en una escalada o en alguna en algún combate público en las islas o algo caen no caes tú o caen tus amigos caen todos y alguno de los compañeros de pronto activa una habilidad una explosión verde como la llaman ustedes una explosión verde que los revive a todos pues bueno mucha gente no sabe sobre todo repito no los nuevos jugadores como que no saben de dónde sale esa explosión de dónde sale esa habilidad o cómo conseguirla así que en este vídeo vamos a hacer unos ejercicios para ver de manera mucho mucho muy rápida cómo conseguir esta habilidad vale así que gente si les parece vamos a comenzar nada más no se olviden de utilizar mi código de creador tío big aquí en la tienda de Dauntless evidentemente y en cualquier cosa de epic games vale recuerden que es un código de epic games y también no se les olvide unirse a discord encuentran la liga en la descripción si están buscando un grupo de cacería o builds ahí en el disco seguramente las van a encontrar y ya si su bondad llega tanto échenle un vistazo a la sección de miembros del canal denle clic al botón de unirse aquí debajo del vídeo para que vean otras maneras de apoyar el canal y qué beneficios obtendrán con ello ya estamos en ramsgate estamos por acá con nuestro equipamiento y la verdad es que quieres una respuesta muy corta vienes únicamente a saber de dónde sale y no te interesa absolutamente nada más de lo que tenga que decir en este vídeo pues bueno la manera de obtener la habilidad es crafteando te cualquier arma de lagaros vale si tú eres muy nuevo en el juego y no tienes todavía ningún arma de los jefes de escalada pues es importante que comiences a hacerlas cada arma bueno para empezar las armas de los jefes de escalada son armas legendarias vale digamos que tengo nuestras armas normalitas de todos los dijimos tenemos las exóticas y las de los jefes de escalada son armas legendarias vale las armas legendarias tienen dos peculiaridades la primera de ellas es que pueden unirse también me preguntan mucho oye tío y qué onda con eso de la unión de las armas veo que en tus build siempre unes armas y yo no sé cómo unir con otra arma bueno es que solamente las armas legendarias tienen posibilidad de unión vale y solamente puedes unirla con otra arma del mismo tipo y del mismo elemento es decir el hacha de lagaros como es este caso solamente se puede unir con otras hachas y solamente si son de elemento terra vale si fueron los golpeadores eléctricos solamente se podría unir con otros golpeadores y solamente de elemento eléctrico y así con todas las armas vale así que bueno es la primera pero nosotros venimos a hablar de las habilidades pues bueno la primera peculiaridad les decía pues es esta de las uniones la segunda peculiaridad es que tiene una habilidad legendaria vale en este caso traigo por ejemplo el hacha de lagaros y ahí menciona claramente no habilidad legendaria pulsa en mi caso estoy en xbox si estás en playstation sería r1 l1 si estás en switch l y r no pulsas los gatillos chicos para reanimar a todos a todos los slayers en un radio amplio y otorgarles curación con el tiempo e inmunidad al aturdimiento se puede usar aunque te hayan derribado y se reinicia alcanzar un vigimote oa los cinco minutos vale así que pues sin duda para jugar en equipo esto es muy bueno muy muy bueno sobre todo si vas empezando o base esté saltando a retos más difíciles a lo mejor alguna cacería más más ruda o hasta las escalas heroicas no ahora que también son pieza muy importante del juego pues imagínate que juegas con tus amigos los cuatro traen un nivel pues más o menos de experiencia jugando uno trae hacha otro otros dos traen hojas encadenadas y otro trae golpeadores todos con armas de lagaros y pues imagínate no resulta que la cacería está súper difícil y los derriban mucho pero pues mínimo las los cuatro primeros derribes no van a necesitar gastar jeringas porque aunque estés derribado puedes utilizar la habilidad de tu arma de lagaros y vas a revivir no nada más tú sino todo el equipo vale en caso de que tú no estés derribado y seas cubierto por estabilidad vas a ganar la inmunidad al aturdimiento y pues con eso vas a poder hacerle pues daño un poquito más con más confianza al dijimos vale así que bueno la verdad es que la explicación aquí está no hay mucho más que decir pero pues también hemos de quedarnos así no así que vamos a aprobar un pequeño combate me parece que esta vez ya la había subido pero de cualquier manera se las pongo aquí rápido para que le echen un vistazo trago la omnicélula de glacial la verdad es que con el hacha como es lenta me cuesta un poquito más de trabajo esquivar y todo ese rollo entonces no me animé a ponerle disciplina pero que tú le puedes poner lo que tú quieras no le puse una célula adrenalina y una de depredador este es medio residual porque ya no había mucho más que ponerle así que solamente la puse al más tres para llevar algo hay de daño extra si no soy golpeado vale trago el embate siniestro para lanzar el hacha atraparla y con ello cargarla la unión es el hacha del koshay la ira del soberano y la modificación el cilindro sobrecargado que permite que la determinación se sume cuatro barras no es decir que en vez de aumentar el daño 50% lo aumente un 75% vale nuestro farol el que tú quieras con una célula de conducto en mi caso le puse conducto el yelmo del show que te da 3 de astucia con una celulita de tenaz cuerpo del nasher que te da duro con una celulita dura para pues darle poder a tenaz justamente acá están los guantes del boreus que también te dan tenaz con una celulita afilada es importante con hacha creo yo tener afilado y finalmente las botas del tracks que te dan 3 de astucia y 3 de adrenalina es lo que le vamos a equipar vale con esto el hacha del koshay en la que te da los otros 3 de afilado y para que nuestro resumen de bonificaciones quede con 6 de adrenalina para tener más daño cuando gastemos aguante con el hacha constantemente vas a gastar aguante 6 de afilado para incrementar el daño apartes astucia para crítico y daño duro para tener más salud y al mismo tiempo pues tener más daño gracias a tenaz 3 de conducto para un poquito de velocidad hay medio residual te puedes poner otra cosa si quieres y 3 de depredador también medio residual espero que si aguantas 15 segundos sin infligir daño y luego lanzas tu hacha con un 75 por ciento de carga la verdad es que vas a destrozar vale como pueden ver mi hachita está nivel 1 y el vídeo no era de combates ni nada así que vamos a una escalada chiquitina y pues para que vean también un poquito en acción y me voy a dejar derribar para que vean la habilidad también en acción me viene una escalada eléctrica para hacerlo rapidísimo la primera escalada la más fácil vamos a enfrentarnos a este pequeño una y saga la verdad es que es todavía pues es primer piso es escalada chica la verdad es que no es nada nada complicado así que la vamos a terminar súper súper rápido pero bueno de cualquier manera en uno de los pisos con dos vigimos pues me dejaré derribar para que pues puedan ver en acción el pues la habilidad una habilidad que es a fin de cuentas la verdadera temática del del vídeo no aquí está en la saga la verdad es que lo hemos golpeado poco se supone que no debo de entrar a esta escalada con este nivel de arma pero la verdad es que una escalada chiquita no es no es para nada un reto no así que pues con un arma nivel 1 pues vas a poderla de paso pues irla reforjando la verdad es que es un buen lugar para reforjar solamente con una cacería ya llena más de la mitad de la barra del primer nivel no es mucho pero pues es trabajo en esto no me gusta llegar así como que tranquilamente voltear a ver a los vigimos mirarlos a los ojos y soltarles un tremendo hachazo en la jeta que regularmente pues si no les rompes algo mínimo pues pasa esto no de que ya lo tienes listo para para ser aturdido me hubiera usado ahí glacial y curiosamente se lo pegue al al quill shot y le rompía luego con el puro glacial de manera increíble no me la creo se me hace muy poco el el daño que hace glacial como para haber conseguido eso pero pues ahí está el a las pruebas me remito no así que venga vamos a empezar a pegar el nasher pues la verdad es que no nos va a aguantar mucho y ahora pues toca toca ser derribado no toca recibir un poquitín de daño para pues utilizar utilizar nuestra habilidad se tardó un rato en este quill shot en derribarnos pero bueno aquí estamos ya en el piso utilizamos con los gatillos y vean que de entrada pues revives prácticamente con toda la salud y aparte tienes como una curación momentánea así que sabes que es una habilidad muy buena de nuevo no si si te cuesta un poquito de trabajo alguna cacería llevarte arma de lagarus aunque estés cazando un objetivo tipo terra te va a ayudar te va a ayudar bastante porque tienes esta reanimación extra que pues no está de más para nuestra gastando jeringas y si vas en equipo pues qué mejor no tener dos o hasta tres armas de lagarus o incluso todo el equipo puedo revivir tantas veces la verdad es que te va a facilitar mucho muchísimo las cosas curiosamente escalada chica y nos acaba de salir un rift stalker vamos a ver qué tal qué tal nos va contra él el drask la verdad es que no no representa ningún tipo de de reto no creo que tarde mucho en caer y el ristal que el problema va a ser el ristal que es un poquito castrozón pero más se va a ser raro no haberlo interrumpido o algo con ese golpe último cuartito de vida del trask ahí está mire de paso tenía un desafío diario que ya quedó completado no ristal que era aquí dándole unos buenos hachazos la verdad es que con 34 golpes le rompimos 34 partes y ahorita para no no quería cargar el hacha para tratar de de lastimar rápido pero bueno venga interrumpido estamos otro hachazo otro 5000 aturdido y ya con un cuartito de vida la verdad es que si nos aguanta dos golpes va a ser mucho no así que pues bueno ahí está no veníamos a eso veníamos más que nada a aprovechar nuestra habilidad pero bueno digo no está de mano para que el vídeo tampoco sea tan cortito o tan aburrido hora de irnos gente muchas gracias por ver si este vídeo te gustó te sirvió no olvides dejarme tu todo poderoso like y te veo en el próximo vídeo